Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se están conectando y a los que ya están. Soy Claudia Mani y estoy junto con Fernando García. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos una vez más por acá. Hola, pero Claudia, ¿por qué no le comentas a los que nos van a ver que ahora estamos en una nueva comunidad? ¿Cómo se llama la comunidad en que estamos? Sí, Ubuntu. Yo soy porque todos somos. Bien. Chicos, tienen una tarea. Yo les invito a que ustedes investiguen qué es Ubuntu, porque para nosotros es un mensaje bastante fuerte. Yo soy porque todos somos. Entonces, ahora están invitados a este nuevo Facebook, esta nueva comunidad, en donde vamos a compartir conferencias, terapias, charlas, y próximamente hasta cursos. ¿De acuerdo, Claudia? Así es, así que están todos invitados a suscribirse por Facebook, por YouTube, ¿sí? Bueno, pero Fer, vamos lo nuestro. Dejadme que te cuente. Lo que me ha pasado estas últimas semanas, más que todo, hace diez días, las personas que están llegando a mi consulta, vienen con una angustia, una depresión por el tema de las fiestas, y en especial por Navidad, ¿no? O sea, como esa angustia, no me gusta, me siento mal, me gustaría desaparecer, y cuando uno dice las Navidad, también hay como el tema festejo, ¿no? Esa alegría. ¿Algo te ha pasado? O es a mí, o sea. No, no, fíjate que también en mis consultas ha habido gente que ha venido con esa sensación de que la Navidad me trae tristeza, me recuerda penas, incluso voy a encontrar gente que no quiero, me siento obligado a estar en una reunión. Entonces, este es el otro lado, la otra cara de la Navidad, ¿no? La cara que no se cuenta. Y que es importante, porque acuérdense que nosotros somos terapeutas. Entonces, nuestra labor es tratar de acompañar a la gente a entender por qué tiene esas situaciones y cómo mejorarlas. ¿Qué hacemos, Claudia? Cuéntame. ¿Qué hacemos? Bien. A las personas que nos están escuchando, y así como le decía a mis consultantes, el para qué, qué está pasando, ¿no? Porque una vez decían, alguien me dijo una vez, bueno, pero no debería ni existir la Navidad. ¿Por qué? Si los otros no lo pueden disfrutar, o sea, hay personas que no lo pueden disfrutar, ¿por qué el resto no podría o no debería disfrutarlo? ¿Es la solución o no es la solución que desaparezca la Navidad? Si no es uno el que tiene el problema, tratar de solucionarlo. Y empezar a preguntarse, ¿para qué estoy mal? ¿Qué me pasó? ¿Qué emoción tengo bloqueada, no? Y para eso, buscar ayuda, o sea, para un acompañamiento, encontrar desde cuándo, ¿no? Y hacer ese cambio de mirada. Por ejemplo, esto de las familias, bueno, pasa mucho, como voy a decir, no, me voy a juntar con gente y no, no tengo ganas, no me llama. Ver a familiares que no me llevo bien, que hasta hace unos meses que llevo una disputa. ¿Y por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que estar todo amontonado, decimos a veces acá en la Argentina, ¿no? Todos pachuchados hay, cuando no queremos, bien, ¿qué sucede? Hay mucha creencia también, ¿no, Fer? O sea, de que la Navidad es sin familia. Y no necesariamente. A mí me gustaría primero entender dos cosas, ¿no? Y una cosa es el evento de la Navidad y otra cosa es lo que genera el evento de la Navidad. Te explico eso, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho término mundial y felicitaciones, Claudia, que eres argentina. Argentina campeonó. Yo no soy argentino, pero sin embargo, la emoción del pueblo argentino me llegó, me emocionó, ¿ok? La Navidad debe ser igual. Si tú no estás de acuerdo con la Navidad, no te quedes en el título, quédate en la emoción, quédate en lo que representa, quédate en ver la gente que sea, por ejemplo, en mis tiempos, yo, a veces, te digo, en Navidad para mí era un momento especial porque era el único día del año que podía comer un pollo a la brasa, por ejemplo, ¿ok? Y hay mucha gente así, ¿ok? Entonces, esa es la emoción que tú tienes que vivir, ¿ok? No, no tiene que ser la Navidad como a ti, te alarga. Esto es como pensar porque te engaña tu esposo, que desaparezcan los esposos, los hombres. No, no, no funciona así, ¿ok? O sea, lo que tienes que hacer, como dice Claudia, es encontrar el lado bueno de algo que está pasando, ¿ok? Encontrar para qué pasan estas cosas, disfrutar ese momento, ¿no? O sea, o no sea que sea esa persona que le molesta que la gente se sonría, y si es así, necesitas una terapia con nosotros, ¿de acuerdo? Sí. Siempre, o sea, porque si a ti te molesta la felicidad de alguien, ahí tienes un problema. Exacto, ahí todo eso, ¿no? O sea, y volvemos de nuevo, invitar a esto, trabajar, ¿y ver para qué? Por ejemplo, el tema de las familias, ¿no? Eso es muy importante, que hace mucho ruido cuando hay alguien que une a muchos hijos, a los nietos, y ese alguien, quizás, un abuelo, un abuelo, fallece. ¿Qué pasa? Que muchos de los hijos, por ejemplo, si no se llevan bien, cada uno empieza a separarse, ¿no? Era esa persona que ya falleció, era la que unía todo el clan. ¿Y qué sucede en este caso, Fer? Bueno, para comenzar, la forma como nos han educado las creencias, ¿ok? El respeto hacia el mayor, a la persona adulta, a la mamá, al papá, generalmente hace que nos contengamos alrededor de esa persona. Y como dice Claudia, esa persona fallece, entonces todo se desata, ya sea por la herencia, ya sea porque no me lleva bien con el hermano, con el tío, con el abuelo, con quien sea. Entonces, ahí el problema está que lo que deberíamos de repente tratar de hacer, no girar alrededor de una persona, sino alrededor del grupo, ¿ok? Vamos a suponer, tú eres la mamá y tú tienes cinco hijos, ¿ok? Claro, tú los contienes, pero de repente enseñarles a que ellos aprendan a convivir, que entender que nadie va a cambiar a nadie, ¿ok? Que si el hermano es gruñón, no lo vas a cambiar, ¿ok? Que si el hermano es flojo, no lo vas a cambiar, ¿ok? En todo caso, no lo justifiques, pero que no sientas que está, que es contra ti, ¿ok? No es él, se molesta conmigo, no, él no se molesta contigo, él se molesta con todos, ¿ok? No seas tan egoísta de quedarte con el dolor, ¿ok? Él me habla mal, no, él no te habla mal, desafortunadamente es un animal hablando, ¿ok? Y te habla mal a ti, a Raimundo y a todo el mundo, entonces tienes que cambiar la mirada, ¿ok? No seas el centro de atención, no, todo el mundo me trata mal, ¿y quién eres tú para que te traten mal? O sea, ¿quién te dio ese honor, ok? No, tú te sientes tratado mal, porque esa persona de repente solo sabe tratar mal, desafortunadamente lo criaron así, ¿ok? Entonces tú no lo vas a cambiar, pero sí, tú puedes cambiar. Lo importante, como voy a decir, no, que no puedes ir alrededor de una persona, sino lograr la unidad entre estos hermanos, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, acepto, sí, exactamente como es todo, ¿no? El reunión, el vago, o la que tiene mucha pila, porque a veces hay una que tiene demasiadas pilas, y los otros te cansan de mirarla, ¿viste? Cuando decís, de marcha de intensa, son muy intensas, ¿viste? Entonces, aceptar al otro, que tal cual es, ¿no? Entonces, si esa persona que une hoy no está, sigue esa unidad, esa hermandad, por ejemplo, ¿no? Entre los hermanos, el aceptarse como son, cada uno con sus defectos, con sus virtudes, pero sucede mucho, como vos decís, empieza a disolver, yo creo que es porque no hay orden en la familia, o sea, buscar el orden, ¿no? Desde el lado de las constelaciones, esto del ordenar. El ordenar. Ah, no, ordenar los que vinieron primero, el tema con los hijos, empezar a disfrutar, yo lo tomo, por ejemplo, más allá de la Navidad, es el disfrutar, no sé, yo lo veo así, ¿no? Este día, realmente, hacé lo que sientas, lo que quieras, pero con amor, o sea, con alegría, no por obligación, no porque debo, sino lo que yo realmente quiero, ¿no? Porque los que somos cristianos, pues es el proceso del nacimiento, y entonces, tómalo con amor, no tiene que ser una amargura, yo me caso con una consultante, me dice, yo me voy a encerrar, ok, quiero mucho estar perfecto, sí, pero así no sufro tanto, no, ahí está el error, vos podés no hacer nada, quedarte viendo una serie de Netflix, está bien, porque lo disfruto con una gaseosa, un vino, lo que se quiera, perfecto, pero no para no sufrir, ahí está el problema, en la misma oración, en la misma ecuación, está el problema, ¿no? No, no, resolvamos, ¿por qué tenés que sufrir? Y después, si querés, faremos eso, y si querés, después te quedás viendo una serie de Netflix, tranquila, sola, pero me llamó mucho la atención este año, de las personas esto, ¿no? Me angustia pensar, ya me está fastidiando el tema de las fiestas, claro, y es preguntarse, ¿para qué me pongo así? ¿Por qué me agarra esa angustia? ¿Por qué me agarra ese enojo? Pero, hay personas que se enojan, y acá es ver, ¿no? Está bien, no compartir las fechas en sí, porque hay muchos que dicen que es algo muy comercial, que solamente es por ese lado, perfecto, ¿no? No compartir ese lado, pero sí compartir la emoción que les genera a los demás. Como vos hablabas de esto del partido de fútbol, ¿no? O sea, me han llegado mensajes de amigos de todos lados del mundo, y era, ¡oh, recontento! No, son argentinos, pero es esto, la empatía a la emoción de felicidad del otro. Me parece que desde este lado, ¿no? Podríamos cambiar la mirada en esta fiesta, haciendo lo que realmente sentimos desde el corazón, y compartiendo con las personas que deseamos estar, pero no con enojo, no con angustia. Ya, ahora, no sé si nos ha pasado entre los consultantes que vienen. En esta temporada, mucha gente se enferma. Se enferma de la lipe, se enferma del estómago, le da fiebre. Entonces, ¿qué decimos? No, la comida me cayó mal. Pero si fuera cierto, todos estarían mal. No, el clima me cayó mal. Si fuera cierto, todos estaríamos mal también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Es más, en mí, que me cayó mal la comida. Cuando yo voy, muchas veces antes de Navidad, y otros después de Navidad, ¿ok? Entonces, eso tiene una razón. O sea, eso no es que te cayó mal la comida. Eso no es que el clima, me tomé una gaseosa helada. No, no es así, ¿ok? Tiene una razón inconsciente. ¿Qué te está mostrando en el cuerpo? O sea, porque acuérdense en esto, ¿no? Del cuerpo. Solamente manifiesto lo que estás callando, lo que has sentido y no lo has expresado. Entonces, una gripe, como voy a decir, una fiebre, ese enojo, ¿de dónde viene, no? ¿Para qué estoy enojada? ¿Con quién estoy enojada? O la garganta. Mucha gente se enferma de la garganta. O la gripe, como voy a decir, ¿no? Y voy a decir, ¿por qué justo esa fiesta, o dos días antes o dos días después? Bueno, justamente, todo lo que casaste, todo lo que viviste. Quizás no en este momento. Guarda que el inconsciente es antitemporal. Entonces, muchas veces, de una fiesta anterior, o de años anteriores, o quizás de tu niñez, que se activó, se desencadena y de repente estoy reviviendo algo de mi infancia, algo emocional que necesito, de alguna forma, yo no lo expreso por tu palabra, yo lo voy a expresar con el cuerpo, biológicamente, ¿no? Claro. O sea, es cierto. O sea, tenemos que buscar, ¿ok? ¿Qué evento anterior se generó? Si siempre es en Navidad, entonces tienes que pensar, la Navidad es un evento familiar. ¿Ok? Tengo problemas con la familia. ¿Ok? Porque me pasa con la familia. Y puede ser que hay gente que, pues, en algún momento tuviste una discusión, un pleito. Es más, muchas veces ni siquiera contigo. ¿Ok? Yo escuché, ¿ok? Que le dijo a mi tía tal cosa. ¿Ok? Pero como yo quiero a mi tía, entonces se mete con ella, se mete conmigo. Ese es inconsciente. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a ir, ¡Oh, my God! Ya lo vi. Entonces, tu inconsciente comienza a buscar, ¿ok? Anteriormente, todos los sufrimientos. Acuérdense que el cerebro, lo primero que piensa son cosas negativas. Y eso es por supervivencia. Siempre lo hemos dicho. Porque si, imagínense, el que va a cazar un león, uno dice, ¡No! El león es mi amigo. Sale y se lo come. Entonces, ¿qué tiene que pensar? No, el león me va a matar. Así sea un cachorro, o así sea un león que no tiene muelas. Pobrecito. ¿Ok? Pero sin embargo, el cerebro nos va a proteger. ¿Cómo nos protege? Te advierte. Por si acaso, este tipo dijo tal cosa, hizo tal cosa, cuídate. ¿Cómo te cuida? Cállate. ¿Ok? La garganta. No le vayas a decir nada porque vas a tener problemas. ¿Ok? No digas nada y te vas a tragar el problema. Entonces, el estómago, ¿no? O de repente, lo que hice para ti es una porquería. Se te va a los intestinos. Entonces, tienes que ver, ¿ok? Tienes que entender que cuando vas a un evento de ese tipo, no es malo que te sientas mal. O sea, no se trata de decir, no, es la familia y yo voy feliz. No. Entiéndelo. Permítete. Permítete decir, va a ir el odioso de Fernando. ¿Cómo lo detesto? Es válido. Pero no voy a permitir que me malogre la noche. Eso es lo más importante. No voy a permitir que ese odioso me malogre la noche. ¿Ok? Ya sé cómo es. Ya sé que va a decir, babosa y media, tontería. ¿Ok? Va a presumir de su reloj. Va a presumir de su carro. Pero ya, que siempre lo va a hacer. ¿Ok? Déjalo. ¿Ok? No lo tomes personal. ¿Ok? No lo tomes personal. Y cuando algo te moleste, siempre piensa que ese algo está dentro de ti. Y quizás te moleste porque tú, ¿ok? También tienes ese problema contigo. ¿Ok? Acuérdense que la gente es nuestro espejo. La pareja es nuestro espejo. Entonces, cada vez que algo nos molesta, está dentro de nosotros. Y esto es bien simple. Si tú nunca has probado una comida de la India, tú no sabes cómo sabe la comida de la India. Para que tú sepas, yo te diga, este plato de la India, tú me decís, uy, este plato es picante. Es porque la has probado. Igualitos son las reacciones. Para que tus reacciones, pues las tienes dentro. Me equivoco, Claudia. No, por supuesto que no. Y acá lo que me gustaría agregar es, también sucede en esta de las fiestas, es cuando uno se enoja con el otro, ¿no? Porque siempre hay conflictos entre las familias, como voy a decir, del tío, de la pía. O sea, siempre hay ese roste, ¿no? Entre algunas personas. Y que yo no hubiese hecho lo mismo que ella o que él. Yo lo hubiese hecho diferente. No, porque son frases que vienen mucho, ¿no? Y bueno, acá es lo que hay que preguntarte o decirse, en realidad, es, cuáles son los recursos internos que tiene ella y cuáles son los recursos internos que tenés vos. Porque yo lo haría diferente. Es juicio. Claro, porque quizás vos tenés recursos que esa persona no los tiene. Entonces, ya ir a juzgar. Más que juzgar, empecemos a decir, cuáles son sus recursos y cuáles son los míos. Bueno, algo lo haríamos diferente. Pero desde la, no desde la queja, sino como de la reconciliación. No sé si se entiende, ¿no? Esto de, lo hacemos diferente porque tenemos recursos diferentes. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Es muy fácil decir, y eso pasa mucho en los hijos con los papás, ¿no? Los padres. Es decir, no, yo lo hubiera hecho diferente a mi papá. Claro, desde tu posición de ahora. ¿Ok? Con lo que tú sabes, con lo que has vivido. Pero te aseguro que si tú hubieras estado en el lugar de tu papá, en los zapatos de tu papá, en las condiciones de tu papá, con la educación que tuvo tu papá, con el abandono que subió tu papá, quizás te lo hacías peor. ¿Ok? Exacto. O sea que nunca juzgues algo cuando tú no has tenido la capacidad de entender. O sea, no es justificar. No. Es integrar, reconciliar. Es más, no es, claro, pero no es justificar. Porque uno, es válido esto de hacerlo diferente. Y está bien. Justamente los hijos tenemos que hacerlo diferente a nuestros padres. Pero no es lo mismo decir, papá, mamá, por decirte, ¿no? Lo hago diferente a vos. ¿Sí? Con humildad, con decir desde el amor y no desde el reproche. Ahí está el tema. Porque nosotros tenemos el permiso de hacerlo diferente y tenemos hasta la obligación de hacerlo diferente. Es como nuestro propósito, hacerlo diferente para mejor, ¿no? Para nosotros, para nuestros descendientes. Entonces, no está malo hacerlo diferente, pero no es lo mismo decir, yo lo hago diferente que vos porque vos, porque mi recurso, o por ejemplo, vos lo hiciste mal. No, lo hago diferente, ¿sí? Porque puedo hacerlo diferente, pero desde el amor, no desde el reproche de lo que vos no hiciste, de lo que no me diste, de lo que no pudiste. Esa es la diferencia, ¿no? Es más, yo le invito a hacer a todos que hagan las cosas diferentes a nuestros padres. Pero desde el corazón, desde el amor, desde la reconciliación hacia ellos, ¿no? Acuérdense que la tendencia del árbol es a repetir o a reparar. O sea, ni siquiera, o hacemos lo mismo o lo hacemos todo lo contrario. Y ningún extremo es bueno. Exacto. No, es perfecto. Es que justamente, como vos decías, o repetimos o hacemos o polarizamos, ¿no? Podemos polarizar. Perfecto. Pero acuérdense, ¿lo estoy haciendo desde el reproche a que ellos lo hicieron mal? ¿O lo estoy haciendo desde el amor porque quiero hacerlo diferente? Mirá la diferencia que hay. ¿No? Eso es importante, ¿no? Acuérdate que hasta el día de hoy puedes decir, mi papá, mi papá, mi mamá tuvo la culpa. ¿Ok? Pero a partir de ahora que has escuchado esta charla, ya no tienes excusa. El futuro te corresponde a ti. No a mí, no a Claudia. ¿Ok? A ti. A ti que me estás escuchando te corresponde decir, ok, haz un inventario de tus valores, haz un inventario de tus miedos, haz un inventario de las cosas que te gustaría hacer. Y comienza a hacerlo. Pero desde el amor. ¿Ok? No desde el reproche. No, mi papá es un borracho. Porque no quiero ser borracho, yo no voy a tomar. No, ese no es el punto. ¿Ok? El punto puede ser, mi papá es un borracho. Él escogió ese el camino. Yo escojo no serlo. Exacto. Ok. Ahora, Claudia, déjame preguntarte algo que yo sé que tú, por tu experiencia, no vas a llenar de conocimiento. Te imagino, yo me estaba pensando, siempre me pongo a pensar, la gente que cumple años el 24. Ok. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Y seguro que alguien va a parar y va a decir, no, yo soy feliz. No, no. Calladito, tranquilito, que no es cierto. ¿Qué pasa, Claudia, con la gente que cumple el 24? Cuéntame. Bueno, Fer, como el 24, como el 31, ¿no? Que son fechas muy fuertes. Y justamente, ¿no? El mayor excluido. Porque muchas veces, su cumpleaños o el mío, hacemos una reunión, nos juntamos, viene gente. O por lo menos te llaman ese día para decirte feliz cumpleaños. El día que vos cumplís el 24, como el 31, todo el mundo se junta o todo el mundo te manda tarjetita. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! No te dicen feliz cumpleaños. Todo un excluido. Por más que uno diga, no, ¿no? Todo un excluido. ¿Qué opinas? Pasa mucho, ¿no? O sea, te van a decir feliz cumpleaños, ya. ¿Dónde está el regalo de Navidad? Y se acabó. ¿Ok? O sea, tu espacio, tu momento especial, no existe. Y hay que aceptarlo. O sea, no lo vas a tapar con un dedo. No lo puedes tapar. ¿Ok? Pero lo importante, no lo justifiques. No, vas a decir, no, a mí no me importa. Mentira. Porque ese es inconsciente. Es inconsciente que tú vas viendo que todos tus amigos, tus hermanos, tus primos tienen un día especial y tú no lo tienes. No lo tienes. Es simple. No lo tienes. Así es simple, ¿no? Entonces, inconscientemente, te vas formando que estás siendo excluido. Que no eres tan importante. Es el cumpleaños y el sacrificio, ¿no? Por ejemplo, nos sacrificamos. Todos los años somos los sacrificados. Pero aquí hay una solución. Porque aquí tenemos soluciones. A ver, espérate, contame. Bueno, podemos hacer un acto de psicomagia. El cumpleaños es como un velorio. Lo importante es que esté el muerto. ¿Sí o no? Tenemos el muerto, hacemos el velorio. Y el muerto no aparece. Oye, el 15 se muere Juan. El 30 se muere María. No. El muerto aparece el día que le tiene que morir. Pues a lo mismo, tu cumpleaños. ¿Saben qué, señores? He decidido celebrar mi cumpleaños. No el 24, sino el 15, el 20, el 18. Cuando a ti te dé la gana. Es que es un acto de psicomagia. ¿Ok? Es una forma de decir, ahora a mí me festeja. ¿Ok? Pruébalo. Pruébalo. La gente sí está loca. Y la gente va a venir a celebrar. Pues la gente lo que más le gana es el índice de la fachanga. La celebración, el compartir. Hazlo. Hazlo y va a ser como te vas a sentir. ¿Ok? Y no estés diciendo, no, a mí no me importa. Esa es mentira. Porque inconscientemente hay mucho dolor ahí. Exacto. Nadie quiere sentirse excluido. Todos necesitamos, ¿no? Este momento del nacimiento. Este día. El festejo, ¿no? Ya sea una llamada. Un mensajito. Juntarse. Juntarse. Nos sentimos especiales e importantes. Entonces, todos tenemos derecho a eso. Porque nos dimos ese día el que te toca. Y yo también se me ocurría esto. Madre de la psicomagia también, no sé, inventar un grupo de WhatsApp de las personas más queridas. Me imaginaba. Me imaginaba. 23 a la noche, ¿viste? Después de 12, el brindin. Y te juntas el 23, el 24, el 25. Pero hacer separado. No el mismo día, en la misma mesa, con toda la familia. No. Ah, brindemos por mi cumpleaños ya que estamos todos. Y, ah, y feliz Navidad. No. Hacelo separado. Y te va a cambiar muchísimo. Aunque no lo creas, hacer unas horas distintas, distintos momentos, vas a sentirte incluido de nuevo. Y especial. Y que todo el mundo sepa que ese día es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños. El 15, el 20, el 30. El día que tú quieras, pero no ni el 24 ni el primero. Y a todo el mundo le escribes. Al principio, vas a pensar que estás loco. No importa. Pero, se van a acostumbrar. Y muchos no van a querer. Por el regalo. O entonces, antes era, te regalo por Navidad y por tu cumpleaños. No, no. Aquí, me la tienes que dar. ¿Ok? Porque es un día diferente. No, es importante. Parece mentira, pero... No, pero es verdad. Claro. Sí, sí, sí. Es así, Fer. Así es, Claudia. Yo creo que vamos cerrando. Y es una oportunidad para desearles a todos una feliz Navidad. Y una Navidad, digamos que con conciencia. Fíjate que no hemos hablado de la Navidad comercial. No. También es cierto. Y esa es una excusa para mucha gente para decir. No, yo no celebro la Navidad porque es comercial. A ver, un ratito. Relájate. Puede ser comercial. Pero es como cuando yo te vendo algo. Depende de ti si me lo compras o no. No te estoy olvidando cuando la compres. Entonces, la Navidad comercial va a depender de ti, no de la Navidad. ¿Qué ibas a decir, Claudia? Es que me acordé de algo que me dijeron. Me muestran mi escasez. Una consultante. Porque eso de lo que usan parte, ¿no? La parte comercial esta de los regalos, que la comida, que la bebida, que todo aumenta. Último momento acá, por lo menos en la Argentina, con la inflación que tenemos. Aumentan los triple precios el día que vas a comprar. En realidad, me dijo, me muestra mi escasez. Me hace sentir mal no tener dinero, ¿no? Y ahí viene la parte comercial, ¿no? Esto de. Y fíjate, Claudia, yo te preguntaría, ¿qué es no tener dinero? Una vez escuché a un millonario decir, estoy, estoy, estoy en el suelo. Porque solo le quedaba un millón de dólares. De acuerdo. Estaba en escasez. ¿Con quién? Estaba en escasez. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es, ¿qué es escasez realmente? La escasez está dentro de ti. Yo me acuerdo que pasaba una navidad sin un sol. En la moneda peruana. O sea, tenía plata. Y la navidad la cinta. Claro. Exacto. Pero bueno, a eso voy yo. Me acordé cuando hablaste de lo comercial, ¿no? Del gasto, de dinero, de regalos y todo. Yo creo que acá vuelvo a negociar, ¿no? Es lo que cada uno sienta. Y como vos dijiste, festejarlo con conciencia. Y yo diría también con libertad. Libertad de sentir, de expresarse con las personas que uno quiere, ¿no? Y... Date permiso. Date el permiso de estar tranquilo y disfrutar. Vivir el momento. Bien. Y acuérdate que la navidad no lo hace la gente. No lo hace el día. No lo hace el momento. Lo haces tú. Hace uno. Te ha pasado, de repente estás enamorada y acabas de pelear con el novio. Estás en una fiesta. ¿Cómo te vas a sentir? Sola. Así de simple. Sola. Porque la tristeza la tienes tú adentro. Entonces, la alegría también la tienes tú adentro. Entonces, no esperes que Claudia te alegre la Navidad. A no ser que le pagas para que haga un show. De otro modo, nadie te va a alegrar la Navidad. Tú te la alegras recogiendo las cosas bonitas del día antes, del día de Navidad. Recuerdos bonitos. La Navidad es tuya. Está dentro de ti. ¿Ok? Busca qué hacer. Simple. Sencillo. No necesitas dinero. No necesitas dinero. Claudia, ¿cerramos? Cerramos. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y no olviden de inscribirse, suscribirse, en realidad, ¿no? En Facebook. Por un punto. Y nos vemos la semana que viene. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ok. Para todos y cada uno de ustedes. Disfruten el momento. Acuérdense que el futuro no existe. El pasado no lo puedes cambiar. Solo queda el presente. Hoy. Construyelo. Ok. Con amor. Con amor. Y con más amor. Claudia. Cerramos entonces. Gracias. Gracias a todos. Bye.